Me dio un paseo muy tarde, escuché unos ruidos y me eré hacia atrás, acababa de bajarse de su viejo coche, se dirigió a un contenedor y a mi no me percibió, y observé lo que hacía, levantó la tapa y vi que algo cogía, mientras la ciudad dormía, algunas personas buscan comida, restos del que aún puede vivir, restos que usarán para sobrevivir, entró en su coche con algunas cosas, me fijé bien y vi que se las comía, después dignamente se marchó, y a dos calles aparcó y entró en su guarida, era un vagón de mercancías donde vivía, me acerqué y hablé con él y me contó, había sido feliz hasta que un día, agobiado por la vida, completamente se hundió, cuantos no pueden más, cuantos desesperado, las cosas andan tan mal, que hay que tener cuidado, las cosas andan tan mal, sí señor, hay que tener mucho cuidado, mucho, me di un paseo muy tarde, estaba muy oscuro y era de noche, escuché unos ruidos y miré hacia atrás, acababa de bajarse de su viejo coche, se dirigió a un contenedor, él a mí no me percibió, y observé lo que hacía, levantó la tapa y vi que algo cogía, mientras la ciudad dormía, algunas personas buscan comida, restos del que aún puede vivir, restos que usarán para sobrevivir, entró en su coche con algunas cosas, me fijé bien y vi que se las comía, después ninamente se marchó, y a dos calles aparcó y entró en su guarida, era un vagón de mercancías donde vivía, me acerqué y hablé con él y me contó, había sido feliz hasta que un día, agobiado por la vida completamente se hundió, cuantos nos pueden más, cuantos nos pueden más, cuantos desesperados, las cosas andan tan mal, que hay que tener cuidado, que hay que tener cuidado, que hay que tener cuidado, cuidado, cuidado.